Hola chicos, Manuel y Ciencia, vamos aquí a no desmentir la gravedad y de por qué suceden algunas de estas cosas, ¿vale? Vamos con un papel, sí, lo tengo ya todo preparado. El papel, lo que pasa es que hay aire, o sea, sabéis que hay aire, o sea, algo así, y de que os podéis abanicar y todo. Este es mi setup, es un desastre, sí. Vamos con ello. Este papel se cae en modo más tinto que esto. Esto y esto, lo cogemos. Bueno, puedo tirar las dos cosas al mismo tiempo. Así más o menos, sí. ¿Ves? El papel ha caído más tinto que esto. Pero si pongo el papel encima de este, ¿ves? Ha caído al mismo tiempo porque le bloquea el aire. El aire es bloqueado por abajo porque el rozamiento va hacia abajo. Por lo tanto, el papel... ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues es que a lo mejor eso se atraen de alguna manera. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? El papel sigue pesando ahora exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sigue ahora mismo pesando exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa si le suelto? Lo único que ha cambiado es la forma, no la masa. Lo que pasa sigue siendo ahora mismo. Ahora, va a caer al mismo ritmo. Lo voy a sujetarlo de este. De alguna manera. Esperad, porque... Vale. Lo sujeto con... Esto está casi a la misma altura, ¿vale? O sea, está casi a la misma altura, aproximadamente. Casi al mismo tiempo. O sea, porque, bueno, no tengo manos suficientes como para... Tirarlas... Las dos cosas. Ya, ahí sé que más o menos sí que se había tocado en la caída al mismo tiempo. Y sabemos que esto pesa más que... Por cierto, Nestlé, patrociname. Nestlé. Nestlé, Nestlé. ¿Vosotros cómo lo diceis? Eso sí que es cosas científicas. Pues aparte de eso, decían cosas sobre la densidad. La densidad de un líquido. Pero vamos a ver el tuit y lo analizamos. Porque la gravedad es obviamente obvio de que no existe. No hace falta. O sea, es un plan... Un plan... Un requerimiento súper extremo. Para saber que la gravedad existe. O sea, sabemos que las cosas se atrapan porque la gravedad es tan débil. Es porque es una fuerza, la gravedad es una fuerza. Pues ahora mismo os lo explico en lo que queda de más o menos de minuto. Mientras cargando también el teléfono móvil. Ahora, nos vemos en el ordenador. Para poneros un poco en contexto, el vídeo o los vídeos en cuestión son... En este caso, uno de ellos es este. Aquí dice en plan de que coge un vaso vacío y ponle en blanco lo grande para que se vea que es agua. Aquí es el que añade sirope o treacle. Que no sé qué, no me acuerdo ahora mismo qué es, pero funcionaría exactamente igual con miel, por ejemplo. Que es algo más viscoso. Que esto tiene que ver muchas veces con lo de la viscosidad y la molaridad de cada uno de ellos. Entonces, vosotros tenéis el concepto de, por ejemplo, un kilo de plomo pesa exactamente lo mismo que un kilo de paja. Pero, ¿cuál ocupa menos? ¿El kilo de plomo o el kilo de paja? El que ocupa menos es el kilo de plomo. Tiene menos, o ocupa menos, por lo tanto, tiene menos volumen ocupacional. Lo que esto quiere decir es que el peso específico, la molaridad, es mayor, la del plomo, que... O sea, tiene más peso específico el plomo que la paja. O, por ejemplo, el agua. El warframio, por ejemplo, es más pesado que el plomo. Bueno, sí, creo que el warframio... Oye, el osmio es más pesado que el plomo. Por ejemplo, el osmio es muy mal... Creo que es el metal más pesado de todos. El osmio es más denso que el plomo. Por lo tanto, en ese sentido, si metes algo dentro de ese cuerpo, va a flotar porque tiene tanta densidad que va a ser como el agua salada. O sea, tú flotas. Por ejemplo, en el mar muerto. Que aquí, entre ellas, pone lo del mar muerto. Pero esto no contrarresta o no desmiente nada la gravedad. Realmente no desmiente absolutamente nada. Aquí lo único que dice es que cada líquido, cada fluido... El aire, por mucho que pensemos que el aire sí que es verdad que es un gas y es cierto, pero los aires... El aire es un fluido, tiene una viscosidad. El helio, al ser menos viscoso que el aire, que el conjunto de gases que conforman el aire, que es nitrógeno, oxígeno, dióxido, carbono y muchos más... Tiende a flotar porque es menos denso que el aire. Por lo tanto, es como el aceite. Y el aceite y el agua no se juntan. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienden a mezclarse. Eso no quiere decir que no se pueda mezclar. Porque si tú conjuntas esos dos fluidos en una botella y los mezclas, acabarán por mezclarse entre los dos hasta que se separen por temperatura, tiempo y todo. Un poco. Es por... O sea, en este vídeo no desmiente absolutamente nada. La verdad es... Y finalmente, llueve el agua con agua y lo dejásemos para separen por aproximadamente 15 minutos. Estos líquidos se separan en diferentes niveles porque... Aquí dice que lo dejes reposar por 50 minutos. Pero eso realmente da igual. O sea, el agua, el aceite y la miel no se van a juntar porque tienen distintas densidades. Esto también pasa en no sé en qué parte, en una parte del mar que tienen distintas densidades en las mismas aguas. Y se ve hasta la línea de separación entre las dos aguas. Porque una tiene más densidad que la otra. Y una tiene menos que la otra. O sea, en ese sentido, se ven las capas de distinción entre aceite, agua y sirope en este caso. Esto no desmiente absolutamente nada. Aquí lanza pues una tuerca que es mucho más densa que... Porque está hecha de acero. Mucho más densa que el sirope. Mucho más densa que el agua y mucho más densa que el aceite. Luego lanza la aceituna que se queda flotando entre el agua y el sirope. Y luego, por último, una especie de... Una tapa, una tapa de esos de botella, de plástico, ¿sabes? Y luego, por último, pues pone una esponja. Porque obviamente va a flotar. O sea, ahí se queda flotando. Pero esto no desmiente, no desmonta nada la gravedad. Por el hecho de que esto es cuestión de viscosidades y de fluidos entre unos y otros. La gravedad tendemos a pensar que es una fuerza. Es más, el otro vídeo es este, por cierto. Es un objeto... Aquí veis, las plumas. Entonces, pues esto estoy con un papel. Por el rociamiento del aire que tienen. Porque la delgadez, o sea, así del papel. Ya lo veis en el vídeo. O sea, en el vídeo del principio ya habéis visto con un papel. Literalmente, hay aire. Entonces, al rozar con la parte más eso, más planas, hacen que se suspenda en el aire. Ritmo. Todos, o sea, de objetos... Si no, os tengo una pregunta. ¿Por qué no sucede con otra cosa que sean plumas o papeles? Que no sean arrugados. O sea, ¿por qué eso sucede con cosas que son más o menos que parecen 2D? Que tienen, en comillas... Ah, que son 3D. Pero que son plumas, papeles. Cosas súper alargadas y finas. ¿Por qué solo sucede con eso? Pero no sucede con, yo que sé, una pelota de ping-pong súper enanísima y una bola gigante enorme. ¿Por qué solo sucede solo con papeles y eso? A ver... Pues por algo será. ¿Qué pasa? Que eso, gravedad, en plan, tiene sus elecciones. No, es que hay aire. Y al ciertamente haber aire, en plan, en una bola tridimensional, por muy pequeña que sea, va repartida por todas partes. Mientras que en la pluma, al ser alargada y grande y tener, como decía así, solo dos partes, como una especie de la palma de una mano, o sea, el aire choca más por la parte de la superficie. Hay más presión por la parte de abajo. Por lo tanto, va chocando el aire. La gravedad, o sea, tú, vosotros, aquí con un paint, ¿eh? Sí, sí, os lo voy a explicar con dibujitos. La gravedad, o sea, tú tienes una, un planeta. Bueno, no sé hacer, no sé, tú tienes, estos son elipses, sí. No, yo quiero círculos. ¿Vale con esto? Va, tú tienes un planeta, ¿no? Tú tienes un planeta, ¿no? No, el plano, o sea, esto, es así, ¿no? Es esto. ¿Qué pasa? Que esto, esto pesa. Esto, la, el, 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 voy a hacer primero esto. El, el planeta pesa. Por lo tanto, lo que le pasa a esto, No, no sé si voy a poder cogerlo, no. Bueno. No sé si voy a poder cogerlo. No. Lo que pasa al, al, al espacio, es que, se, se, se deforma, ¿sabéis? Bueno, esta es una línea. Lo que pasa es que se deforma. Se deforma, tanto, o sea, en ese sentido, se deforma, cuanta más masa tiene. Cuanta más masa, esto, bueno, o sea, la línea era hecho mal. Por ejemplo, está aquí. Se curva el espacio. ¿Sabéis? Como una especie de, tú ponéis, vosotros ponéis una pelota de acero, por ejemplo, en un papel, el papel se acaba doblando. Y, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, que, mmm, una pequeña bolita, esto, mmm, lo, lo dais, un impulso. Y decís, bueno, eh, esto ya es un poco flipar. Le dais, le dais una fuerza. Aplicáis una fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que en el, en el cosmos, no hay aire. Y como no hay aire, no hay, es hasta en vacío, esto va a estar dando vueltas, es el, la, la, el planeta, esto no, no va a ser lo tridimensional, porque no tengo ni puta idea. El, la pequeña luna, la, va a estar dando vueltas y vueltas, o sea, va a estar dando vueltas por alrededor suyo, en plan, ay, no, no hace así, no va por encima. Vale, o sea, pero es que, el, el espacio no es que, mmm, vaya, sabes, en una línea, sabes, como si fuera esto, en un mundo 2D, que vivimos en un mundo 2D, o sea, que esto, realmente, es que el, la luna, lo que sea, o el, el planeta que gira, alrededor de esto, hace, una, elipse, un, literalmente, o sea, hace, una elipse, una elipse, una elipse total, absoluta, la cual, orbita, orbita ese planeta, o sea, y no es, y no es perfecta, no es una, elipse perfecta, puede, tener, un, una elipse, bueno, una elipse, realmente, no es, una elipse, así, totalmente, y tener, aquí, otro, otro planeta, yo que sé, más pequeño, aquí, que haga, esto, o sea, que haga, esto, y, lo que pasa, es que están, cayendo, realmente, no es que estén, orbitando, están, siendo, impulsadas, por una fuerza, ¿no? Están siendo impulsadas, hacia allí, para el mismo tiempo, están siendo, tiradas, por, eh, por el, el planeta, y el planeta este, a lo mejor, está girando, o sea, está orbitando, a lo mejor, con una elipse, aún, muchísimo, más grande, yo que sé, una, bueno, no sé si puedo, una más grande, una, yo que sé, de proporciones, a lo mejor, tengo que, ponerlo, ahí, con proporciones, yo que sé, dantescas, enormes, y está orbitando, yo que sé, alrededor, de un sol, que está, tomado por culo, y, y esta, y este, mismo planeta, aquí estoy haciendo arreglos, ¿sabes?, para que no se vea tan mal, y este planeta, que está girando, alrededor del sol, que está, yo que sé, aquí, bueno, eh, eh, va a hacerlo, enorme, ¿vale?, está, a, a, aquí, vale, y, realmente, más grande, la auriza, porque si no, parece que se va a chocar con el sol, pero bueno, se entiende, ¿no?, que ese sol, está por aquí, y, este planeta, Y este planeta está siendo atraído por el sol Y estos pequeños planetas también están siendo atraídos por ese sol Pero al mismo tiempo están siendo atraídos por este mundo Este está siendo atraído también por este mundo Y están también teniendo una fuerza de escape, de salida Y aquí no hay aire, aquí no hay absolutamente nada Esto es vacío, aquí no hay absolutamente nada No hay absolutamente nada, no hay ninguna viscosidad que impida a los planetas Tener un rozamiento, no hay suelo, no hay aire Están orbitando, están cayendo, están cayendo hacia el sol Están cayendo hacia el planeta, están cayendo por todos y cada uno de los lugares que hay Están intentando escapar al mismo tiempo Están precesando incluso La órbita puede que tengan Varias en ese sentido al mismo tiempo Porque a lo mejor les está dispiando otros planetas O lo que sea Pero ciertamente por ejemplo La órbita de Mercurio Literalmente precesa en el sol Literalmente es como No sé si puedo ponerlo en blanco ahí La órbita de Mercurio es como Que está aquí el sol Y la órbita de Mercurio O sea, son varias elipses al mismo tiempo O sea, bueno, a lo mejor Así, ¿sabes? Modo así O sea, son como Varias Al mismo ritmo En el sentido de que Bueno, no sé hacerlo Pero que es que van Modo Como una roseta ¿Sabéis? Van así Va así Va así Va así Como una flor Como una Una flor O sea, literalmente hace eso En el sol Porque precesa O sea Como una peonza Literalmente Precesa En el sol Hace burú Y luego burú Burú Lo que sea Pero Es como que está Intentando salir O sea, al mismo tiempo Intenta salir Pero al mismo tiempo Está siendo Atrayida Por el sol O sea, está todo el rato Yendo y viniendo Yendo y viniendo Yendo y viniendo Y eso es lo que les pasa A los planetas Precesan Una y otra vez Una y otra vez Así Hasta el infinito O sea, esto De La confrontación Del sal Yo que sé Que no No Realmente No No desmiente Absolutamente nada No desacredita La gravedad Con Los distintos Tipos De fluido Entre ellos Pues lo de la pluma Que es lo que he enseñado Al principio O sea, literalmente Os voy a enseñar Lo de La viscosidad Con una Puta botella Luego Al final No sé si al final O entre medias Os lo he puesto Una de las razones Y ver Y ver Y ver Cuál es la densidad De clip Si es mayor O menor Que la del aceite En este caso El clip El cual no No se ve Ahora que lo veo Bueno, sí Sí que se ve Un poco Ahí está Se ha hundido Hasta el fondo Del todo Ahí sé que se ve Un poco ¿No? Porque es metal Luego Para intentar sacarlo Va a ser un suplicio Porque obviamente Es metálico Y es mucho más Tenso Que el aceite Y el agua Cada cual Tiene su densidad Hay una cosa Y es que Da igual Como lo pongáis El aceite Y el agua No se mezclan Pero Si agotamos Muchísimo Hasta emulsionarlo Se crea Una mezcla Perfecta Y son los mismos componentes Si veis Ahí Como van Se emparándose El agua Del aceite Poco a poco Pero hemos creado Una mayonesa Y es así Por lo que existen Las emulsiones Como la mayonesa Que tiene Tanto parte de grasa Como parte de agua Las claras Son 90 y pico Por ciento Agua Y esto Es una aceleración Porque si tú tiras Si tú tiras algo Va La gravedad Va A unos 9,8 81 9,81 Metros 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 Por segundo O sea que Por Cada segundo Al cuadrado Va aumentando Esa es una aceleración Cuando más Arriba Cuando más Arriba Estés Pues yo que sé 80 metros Bueno Vamos a hacer Un 8 80 metros De altura Pues Pues Más La aceleración De caída Va a llegar a ser Por cada metro De segundo Al cuadrado No es como que sea Tan complicado De comprender O sea No es tan Difícil No es tan difícil De comprender No es como que tengas Que hacer matemáticas Complejas Sobre ello De que ¿Por qué La ¿Por qué disminuye La fuerza de gravedad Al aumentar La distancia? A ver Si la gravedad Es causada por la masa ¿Por qué la masa Se acumula En cosas Como los planetas? Porque yo te digo Las cosas se van Acumulando poco a poco La gravedad Es una fuerza Muy débil Tan débil Que si coges Un peine Por ejemplo Lo frotas Contra Tu pelo Por ejemplo Y coges un Papel De estos Pues Eléctricamente Se van a traer O un imán Por ejemplo Un imán Tenéis un imán En casa Seguro Que tenéis un imán Si coges Un imán Y Y literalmente Los ponéis Para ver Si se atrae O bueno Para que se atraiga Esos imanes No se van a separar Porque la gravedad Es mucho más débil Que la electromagnética Hice una fuerza Comillas De formación De la masa Sobre El espacio Curvo O sea En realidad Es recto Pero Es curvo Por el hecho De que hay Una masa Y la gravedad Solo se presenta Cuando las cosas Son grandes O sea Cuando la masa Es enorme Puede ser La gravedad Solo se ve En tamaños Enormes O sea Esto Por ejemplo La gravedad Tiraría De él O sea Si estuvierais Si Si hubieran Por ejemplo Dos cuerpos Este Yo que sé Y Este Digamos Que El espacio Está Aquí Más o menos Esta parte Se curva Para él Hacia aquí Y Y Esta Bueno A lo mejor La hago más pequeña Bueno Y Voy a A lo mejor Empequeñezarlo Y Esta La otra La otra Es Mucho Más curvo Bueno A lo mejor Tan curvo Que Literalmente A lo mejor Casi Ni cabe Que Literalmente Curva Más espacio Que esto Es que Se Deforma El espacio Y Y esto Solo ocurre Pues Cuando La masa Es Suficientemente Grande No es que sea Selectiva Es que Tiene que ser Enorme Por eso Solo se ve En planetas Por eso se ven Esféricos Porque Lo mínimo Incluso En una gota De agua Lo mínimo El mínimo Esfuerzo Que va a hacer Es una bola Es una bola Porque si Todo el centro De masas Se acumula Todo En el mismo sitio En el mismo Punto Si Si Todos se tiran Entre ellos Si tu Tiras Todo Entre Todos los sitios Al mismo tiempo Tu que haces Si tu por ejemplo Se coges un papel Y lo arrugas Pero Haces la misma fuerza En todos los sitios Que creas Una Esfera Una Esfera No es No es tan complejo Creo Que es Creo que es Fácil De enseñar Y os estoy enseñando Hasta con Paint Eso si que es triste En fin Que espero Que os haya gustado Que deis un buen like Que me deis Una oportunidad Y que Por eso Os pido Que os suscribáis A este canal No solo Subir muchos videos De ciencia Pero bueno De vez en cuando Si me entran las ganas Pues subo De vez en cuando Vídeos De muchos tipos De muchas cosas De críticas De juegos De muchas cosas Si queréis que hable De algo en concreto En específico Me lo decís En los comentarios Y si me gusta Mucho el tema Y os lo puedo explicar De una forma sencilla O que os haya gustado La forma De manual ciencia Que soy yo Pues También me lo decís En los comentarios Y que muchas gracias Por vuestro apoyo Muchas gracias Por los comentarios Positivos Que a veces Me dejáis En algún video Que otro Las veces Que tengo comentarios Que incluso Los comentarios Negativos O de críticas Ciertamente Me enseñan Distintos tipos De cosas A como actuar En ciertas circunstancias Pero que por favor Seáis Respetuosos No quiero Banear Absolutamente A nadie No tengo ni ganas Así que Muchísimas gracias Por absolutamente Todo Y que si os suscribís Espero que no os arrepentáis Que la mayoría De mis vídeos Son mierda Pero bueno Venga Nos vemos En el siguiente vídeo Chau chau